¡Lino, Lino, Lino, Lino! De esta manera los afiliados al Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos se concentraron frente a la morgue judicial a despedir a su líder y dar los pésames a los hijos de Lino Viedo. Nos quedamos huérfanos, porque él nos tenía amaestrados como teníamos que hacer todas las cosas. Somos los motoqueiros, sí, somos los motoqueiros del general Lino César Viedo. ¿Así se hacen llamar los motoqueiros? Sí, los motoqueiros del general, sí, señor. Siempre le vamos a tener a él como nuestro líder. Allá en el cielo él nos va a dirigir y vamos a seguir lo que él quiere. Momentos de mucho dolor e impotencia, además de impaciencia, soportaron los familiares de las víctimas fatales de la tragedia. El primer féretro en ser retirado fue el de Lino César Viedo. Lo recibieron sus hijos Fabiola Oviedo, Ariel y otros familiares. También estuvo presente el presidente del Congreso, Jorge Oviedo Mato. Posteriormente se entregaron los restos del piloto del helicóptero sinistrado Ramón Pico a su esposa e hijos y finalmente del custodio Denis Galeano.